Me parece que ha sido, aquí estoy en el downtown, este es el hotel Westin, Westin, no Marriott, como dijo la CONCACAF que iba a estar la selección de Costa Rica, aquí están los ticos, y parece que guardan los secretos como si fuera un secreto de estado, el saber, ¿no?, dónde están los equipos hospedados, México va a estar en el Marriott de las Colinas, por si lo quieren ir a ver, aquí en la ciudad de Dallas, yo se los digo con todo gusto y cariño, aquí está la selección de Costa Rica, que no esperaba venir a Dallas, la selección de Costa Rica tiene muchos problemas, el técnico ha sido un desastre, el técnico ha sido un verdadero caos, y Luis Fernando Suárez, pese a que fue uno de los artífices del Aztecaso con Honduras, cuando los dirigía este colombiano para la Copa del Mundo del 2014, hoy termina siendo un técnico muy cuestionado y que le tienen que pagar 500 mil dólares para despedirlo, esa es la gran nota de los ticos, no vinieron ni periodistas de Costa Rica, tenían su vuelo de Nueva York a San José, la mayoría porque no confiaban en este equipo, México tendría que ganarles un equipo costarricense muy pobre, un equipo que ya no tiene a Brian Ruiz, que ya no tiene a Keylor Navas, que tiene jugadores jóvenes que intentan hacer algo con la selección que están los centroamericanos también llegando a la final contra México y empezando a buscar esos cambios generacionales, está el jugador de la Liga MX, Joel Campbell, pero no hay mucho, mucho más para poder observar de la selección de Costa Rica, insisto, esas pobrezas tendrían que ser aprovechadas por México, hoy Costa Rica debe ser muy cuestionado internamente porque, bueno, pues ha sido, imagínense que te anoten cuatro goles, Martinique. Hoy hablaron en conferencia en zona mixta Henry Martin y Jesús Gallardo acerca de la motivación, acerca de lo que pasa con la selección mexicana de fútbol, vamos a escucharlos. Sí, digo, la verdad, Costa Rica es una selección muy complicada, muy difícil, pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros, hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que nos pide Jimmy y yo creo que el partido pasado nos, creo que aprendimos muchísimo sobre ese partido y digo, hay que trabajarlo y hay que hacer las cosas muy bien. Digo, la contundencia, ¿sabes? O sea, digo, creo que era un partido, si metías un gol podíamos, cambiaba el partido, la contundencia obviamente creo que eso fue factor en el juego y digo, ellos también estaban a una jugada lo que pasó y bueno, estamos tranquilos y obviamente enfocados en lo que viene, es una semana muy linda para trabajar lo que pasó en ese partido y hay que seguir igual. Digo, la verdad que no hemos tenido tiempo de trabajar todavía sobre eso, pero digo, creo que la unión del equipo, la gente, mis compañeros están tranquilos, estamos enfocados en lo que viene, creo que la unión, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va a depender mucho. Digo, no sé si favorito la verdad, pero creo que, digo, obviamente la selección, nosotros tenemos, o sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes? Queremos eso, buscamos eso y obviamente creo que el país que esté enfrente lo vamos a tratar de hacer las cosas bien, de ganar y digo, vamos para el campeonato nosotros. No, justo eso, sabemos cómo es la situación externa, decía hace un momento, ganamos el primer partido y todos, no, súbanse al Lamborghini y que ya las cosas nos va a llevar al mundial y pierdes un partido y cambia todo, hay que buscar técnico y que la situación, sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, cómo es la situación, a nosotros mismos, hablando personal del partido que fue, creo que después de Honduras, el de Haití, en el primer tiempo que fallé y así, cuando salía al medio tiempo me gritaban de todo, está bien, pero luego entras, primer minuto, dos minutos, gol y todos, ah, sabemos cómo es esto y vivimos y estamos acostumbrados a ello y creo que todos nos vivimos ya sea afectados o al revés, que te motiva si las cosas están yendo muy bien. Creo que hay que tener paciencia, creo que hay que tener cierto respeto al trabajo también de lo que está haciendo el Jimmy porque se ha notado un cambio muy drástico, yo sobre todo en el grupo, creo que nosotros lo percibimos y se nota, tal vez ustedes no lo noten tanto, pero nosotros sí dentro y creo que eso es lo más importante, que la situación de nosotros, como bien dices, el enfoque ahí está, el objetivo ahí está claro y no perder de vista eso. Bueno, yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego, nuestro plan de juego es claro, tener la pelota, tener la posesión, mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado y sobre todo lo más importante aquí, que creo que había, ya hacía tiempo que no sucedía, es generar tantas opciones de gol. Creo que eso es lo que hay que valorar, porque antes como delanteros tenías una si acaso si te iba bien, ahora realmente se generan muchas opciones, ahora lo difícil es concretarlas, que creo que eso va a ser lo que cambien las cosas. Como dices, es un gran equipo, un gran rival, espero que salgan a jugar más, porque realmente Qatar no quiso jugar, pero esperamos que ellos sí, es una selección que proponen, nos ha tocado enfrentarla anteriormente y sí, te intenta jugar y creo que va a ser un partido muy bueno, muy intenso y nosotros no importa el rival, simplemente hacer nuestro plan de juego y enfocarnos a ello. No debilitada, pero creo que es importante en lo personal, yo he dicho mucho el tema psicológico que antes no me enfocaba en ello y desde que empecé a tener la mala racha y me empezó a ir muy mal, buscaba soluciones y eso fue lo que me sacó adelante, entonces yo comparto al 100% ese tema y me da gusto que ahora, porque antes tal vez no se enfocaba mucho el jugador en ello, pero ahora no es obligado, pero sí le ponemos mucha atención a eso y lo hacemos con mucho gusto y creo que nos ha estado ayudando y nos va a ayudar muchísimo, entonces de mi parte estoy contento que sea así y que se sume más gente para ayudar a trabajar en ello. Ya han detenido por fin al tipo que quiso asesinar a un a un aficionado al fútbol en el estadio de los cuarentena de San Francisco y el gobierno de Santa Clara, la policía de Santa Clara ha dado a conocer que está detenido este hombre, no sabemos el paradero del otro él que fue herido y no han informado absolutamente nada, pero la CONCACAF dice que da posturas oficiales no es cierto, no ha dado ninguna postura oficial al respecto, hubo una situación ahí con un con una declaración para ESPN y nada más, no ha habido un mensaje, no ha habido nada absolutamente, hemos estado averiguando aquí en la ciudad de Dallas, en la ciudad de Arlington donde es el partido, van a reforzar la seguridad por esto, van a reforzarla de una manera evidente, tenían pensado tres mil elementos de seguridad, se van a ir hasta los cuatro mil de seguridad privada, más la policía que va a estar ahí haciendo obviamente la vigilancia, es un partido otra vez con doble cartelera, donde aquí no está permitida la marihuana, pero bueno, pues sí está permitido el alcohol y no les vale tres pepinos, también sigue oliendo marihuana en muchos lados de la ciudad, es algo que tienen que controlar, dos partidos en el estadio de los Cowboys de cuartos de final, donde obviamente habrá circulación de alcohol, donde habrá obviamente nervio por si gana o no gana México, donde habrá pasión, donde habrá muchas cosas, en el estadio de los Baqueros también ha habido broncas y broncas fuertes, vamos a escuchar al técnico Luis Fernando Suárez que dijo ciertos conceptos sobre México. Todos los partidos son diferentes y México lógicamente, cada vez que lo enfrentamos lo tenemos que ver con profundo respeto porque, bueno, por algo es de los más grandes de CONCACAF, si es de los más grandes, junto con Estados Unidos, junto con Canadá, junto con Panamá, son los que están ahí llevando la batuta en esto y hay que tener mucho cuidado con la propuesta. Ojalá, ojalá esa frase fuera tan fácil de decir. Ni con Martinica, ni con cualquier equipo de las Islas, ni con cualquier equipo de CONCACAF, ni con cualquier equipo de Norteamérica, para Costa Rica es fácil, tenemos que estar exigiéndonos siempre porque esto, primero tenemos que darnos cuenta nosotros que tenemos y en lo cual tenemos que mejorar, que es mucho, y también reconocer todo lo que hoy están mostrando todos los demás equipos. y lo celebro por Tena, por ejemplo, me gustó mucho su clasificación y lo hace porque trabaja, ha trabajado bien con Guatemala y la verdad es, dice uno, bueno, muy bueno por él, lógicamente cuando lo enfrentemos, cuando Costa Rica lo enfrente en eliminatorias, ya sabemos qué clase de equipo vamos a enfrentar, entonces esa situación me parece que hay que tenerla siempre en cuenta, o sea que esto va a ser de un constante trabajar, de estar muy metido dentro de lo que es el grupo, aún haciéndolos con prueba y error porque nos toca hacerlo, pero ya uno ve esbozos en los chicos que son importantes. Pues ya llega mañana la selección aquí a Dallas, se quedó toda la semana, aquí están los chicos, insisto, en el Hotel Westin, que no es lo mismo la cadena Westin que la cadena de Marriott, aunque sí son los mismos en realidad porque son parte de un mismo grupo, pero son diferentes, son diferentes. No, nada más lo digo para quien entienda a quien lo entienda, ¿no? Para que traten de cruzar a los periodistas y no tener información. Me parece una bajeza, me parece una estupidez, me parece una verdadera falta de respeto al medio y me parece una falta de respeto a los periodistas. ¿Qué tiene de malo? Venía a grabar la llegada de la selección de Costa Rica. No tenía nada de malo, pero bueno, así son las cosas. Ya, señores, pásenla bien. No, 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 no Gracias.